¡Suscríbete al canal! Squirrels, ardillas, sloths, perezosos, koalas, koalas, owls, lechuzas, t-t-t-t-tree. ¿Quién vive en un árbol? Arbol Tree Arbol Squirrels Squirrels run on the tree Squirrels Ardillas Las ardillas corren en el árbol Ardillas Squirrels Ardillas Squirrels Ardillas Sloths Sloths hang from the tree Sloths Puh Puh Perezosos Los perezosos cuelgan del árbol Perezosos Sloths Perezosos Coalas The koalas sit on the tree Koalas Coalas Los koalas se sientan en el árbol Koalas 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 O, O, O Owls Owls sleep on the tree Owls O, O, O Lechuzas Las lechuzas duermen en el árbol Lechuzas Owls Lechuzas Tree Tree Arbol Squirrels Ardillas Sloths Perezosos Koalas Koalas Owls Lechuzas 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 Gracias por ver el video.